señores buenos días buenas tardes buenas noches a mis amigos de Europa Asia América Latina hoy les voy a tocar un tema sumamente interesante y me refiero a lo que es la natación para lo que son las personas mayores le llamamos natación dorada bienestar diversión y verdadera una serie de ventajas como es la amistad la diversión y el bienestar vamos a ver las siguientes estrategias por ejemplo vamos a ver la primera estrategia que es la salud y bienestar que va a tener el adulto mayor los ambientes seguros y controlados la socialización las clases adaptadas importante vamos a ver en realidad lo que son las experiencias recreativas la flexibilidad de horarios y el testimonio y éxitos qué es lo que sucede normalmente en esta época estamos en en el hemisferio sur estamos en verano es una gran oportunidad para que el adulto mayor empiece o retome las actividades de natación indudablemente es todo un proceso en el ¿cuáles serían esas estrategias de motivación? vamos a hablar de la primera la primera es relacionada a la salud y bienestar en realidad la salud en la natación ofrece a los adultos mayores cómo mejorar la salud cardiovascular fortalecer los músculos aliviar el estrés y mejorar la movilidad articular fíjese qué importante la parte cardiovascular es importante la parte articular es importante todo lo relacionado en realidad a fortalecer los músculos o sea en la natación no solamente haces estiramiento sino también haces contracción la capacidad respiratoria la capacidad cardiovascular una persona que normalmente nada media hora o 45 minutos máximo puede ser una hora se siente bien el nivel de estrés en realidad disminuye y eso es muy importante porque el adulto mayor tiene que administrar su tiempo el adulto mayor tiene que no solamente administrar su tiempo sino utilizarlo en actividades que le den beneficio y una de las actividades que nos dan beneficio son los deportes y es la natación ya sea en la piscina o en mar abierto la que nos da ese beneficio porque el agua en realidad es parte de nuestro cuerpo cuáles son las características por ejemplo de ir a un club o a una academia de piscina el ambiente seguro y controlado normalmente hay la seguridad de las instalaciones acuáticas y la supervisión de profesores especializados eso es importante el ambiente de ejercicio es de bajo impacto esto es trascendente reduciendo el riesgo de las lesiones y ayudando a aquellos con problemas articulares entonces el ambiente favorece el agua favorece en realidad la eliminación o disminución de lo que son las lesiones nosotros en la natación tenemos la posibilidad de utilizar los cuatro estilos de natación o hacer la característica del acuaeróbico que es más completo porque no solamente haces la parte cárdico sino también haces la parte muscular entonces el ambiente el ambiente acuático de la piscina es muy importante y el lugar a donde uno va normalmente el lugar donde uno va tiene las facilidades y instructores especializados profesores especializados que tienen experiencia con el adulto mayor ya sea en la racionalización ya sea empezando o ya sea en su proceso de mejoramiento otro de los temas importantes que vamos a ver el día de hoy es el relacionado a la socialización es una gran oportunidad porque uno socializa con otras personas que son de su misma edad normalmente en entornos amigables y relajados y se pueden organizar actividades grupales para fomentar la interacción social y el sentido de comunidad normalmente lo que sucede es que las personas que nadan hacen una amistad unas relaciones muy armoniosas y se complementan a través de la parte digital se hacen comunidades y van conversando sobre la situación que sucede es como los runners la característica de los runners es que se forman clubs en la piscina normalmente se forman ambientes y en algunos casos estos ambientes pasan a la categoría de competición y en la categoría de competición de masters es una oportunidad de en realidad de socializar entonces la natación en el adulto mayor tiene la característica de la socialización te vas a encontrar ahí con personas que son normalmente de tu misma edad o menores o mayores pero que están en el mismo ambiente lúdico vamos a decir ¿no? otro tema que es importante son lo que son las clases adaptadas las clases adaptadas son importantes porque en realidad ofrecen horarios específicos para los adultos mayores en relación a sus necesidades y habilidades y esto es uno de los temas muy trascendentes porque la idea de una academia de natación o de un centro de entrenamiento en natación ya sea en mar abierto o ya sea en una piscina es ese el tema relacionado a lo que es la adaptación al horario y a las características entonces las academias de natación para el adulto mayor normalmente relacionan en las clases relacionan las edades y eso es importante un tema que es importante también y trascendente son las experiencias recreativas las experiencias recreativas nos estamos refiriendo a que son placenteras no solamente como un ejercicio físico o sea no es el ejercicio físico es la posibilidad de la de la movilidad de la conversación y el el de lo el de hacer juegos juegos acuáticos y otras actividades según según la experiencia de los entrenadores entonces la la natación en realidad también es una forma de diversión en el adulto mayor que lo debe considerar en sus actividades personales otro tema importante son los los horarios los horarios flexibles los horarios flexibles son son permanecen 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 en realidad adaptan a las rutinas y preferencias de los adultos mayores o sea los horarios flexibles adaptan las rutinas y preferencias de los adultos mayores y considera la posibilidad de ofrecer clases en diferentes momentos del día de acuerdo a sus preferencias eso por ejemplo también es interesantísimo y por último los los testimonios normalmente los testimonios en las clases de natación de los adultos mayores no es que es como un niño o un joven que empieza a nadar sino es una persona mayor que que empieza a nadar por algún algún tipo de actividad que no ha podido realizar o normalmente lo que desea es mejorar sus estilos los estilos de natación mejorar las técnicas mejorar la respiración entonces el adulto mayor en realidad lo que es la natación es es algo muy muy importante por porque ya lo hemos conversado todos los beneficios que tenemos tenemos primero el primer beneficio es el de la salud y bienestar este es un beneficio importantísimo el segundo beneficio es que normalmente es un ambiente seguro y controlado el tercer beneficio es la socialización el cuarto es que las clases son adaptadas por instructores especializados la quinta una experiencia recreativa o sea el adulto mayor se encuentra con personas de la misma edad que pueden participar y y hacer y hacer placentero en realidad la actividad esto es importante la flexibilidad de horarios por ejemplo es importante la flexibilidad de horarios y los testimonios que tienen las personas que nacen normalmente normalmente la persona que se dedica a la natación es un testimonio es un testimonio abierto a aquellos que desean volver a nadar eso me ha pasado a mí yo me he encontrado con compañeros que nadaban nadaban desde el colegio posteriormente han seguido nadando y representan al club en la categoría de masters ¿no? y yo he 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 vivido experiencias como la de un almirante que se llama Eduardo Barragán Kenone que llegó a nadar hasta los 85 86 años y estaba y y competía y era muy interesante porque él nadaba el estilo pecho que es un poco poco difícil el estilo libro espalda es más suave y indudablemente el mariposa es más completo ¿no? pero él nadaba él nadaba el estilo pecho lo que lo obligaba en realidad a tener un entrenamiento también muscular y una disciplina y para nosotros puede ser un placer encontrar una persona mayor que nosotros mucho mayor que en realidad nos motive a continuar esta actividad que después nosotros desde actual a la natación sentimos el bienestar físico una disminución del estrés una disminución de la presión arterial las características de descanso se presentan de forma natural todos estos beneficios nos da la natación por eso es que yo recomiendo en realidad que tengamos en cuenta que la natación es uno de los temas importantes para las personas vamos a decir de la edad dorada o de adulto mayor muchas gracias nos vemos gracias